¡Pinchu aquí! ¡Venga, ahora dice! ¡Hola, está verde! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós, para ganar el tiempo! ¡Adiós, para ganar! ¡Adiós, para ganar! ¡Adiós, para ganar! ¡Adiós, para ganar! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Adiós, para ganar! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Adiós, para ganar! ¡Y eso es lo que me pasa! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Seguí!